de la semana laboral en República Dominicana con la influencia de un sistema de alta presión en el Atlántico Central. Estará aportando en sentido general condiciones meteorológicas estables en gran parte de República Dominicana. No obstante, seguiremos recibiendo desde el Mar Caribe fragmentos nubosos y humedad suficiente para aportar un panorama mayormente caliente en el transcurso del día y en la tarde posibilidad de algunas precipitaciones dispersas. Así en las próximas 24 horas podrían desarrollarse estas precipitaciones de corta duración. Y así estará comenzando la mañana en República Dominicana. La posibilidad de algunos chubascos desde el suroeste, también hacia el sur sureste y también hacia el noreste del país. Esto responde a los vientos muy húmedos que llegan desde el Mar Caribe hasta el territorio nacional aportando estas precipitaciones. Después del mediodía, tendremos en las condiciones meteorológicas de República Dominicana el aporte de las lluvias más hacia el noreste. Todavía continuarán en pronóstico hacia el sureste y hacia el este del país, pero el elemento principal será la sensación de calor. Se tornará muy sofocante después del mediodía, dos de la tarde, cuatro de la tarde, así en el transcurso de la tarde y también de la noche. Al final de la tarde tendremos en las condiciones meteorológicas algunas precipitaciones hacia el noreste y hacia la cordillera central. Para la noche no tendremos precipitaciones de importancia en República Dominicana. Únicamente algunos chubascos serán posibles hacia la zona montañosa. Esto por los fragmentos nubosos que han llegado desde el Mar Caribe hasta el territorio dominicano. Esta semana será muy calurosa en el territorio nacional. Estas han sido las informaciones del tiempo.